Simplemente así es la vida Amigo mío te enamoras y te engañas Culminando el amor y yo En fantasía Enamorado cual loco Yo te miraba pero no podía decirte Que la mujer que elegiste Un día fue mía Igual que tú la soñé Igual que tú la besé Y de su trampa de amor Amigo me liberé Si pude hacerlo porque No te liberas igual Ya vendrá un amor que si Amigo será real Sin trampas Ni engaños En el amor Simplemente así es la vida Amigo mío te emborrachas Y de su trampa de amor Amigo mío te emborrachas Si pude hacerlo porque No te liberas Igual Ya vendrá un amor que si Amigo mío te emborrachas Y de su trampa de amor Sin trampas Ni engaños En el amor 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 Gracias por ver el video